Mario Morales Recorriendo los pueblos de nuestra patria Y gracias a Huacar Funciones Y sí, a gozar Todo me gusta de ti Todo me agrada de ti Todo me gusta de ti Todo me agrada de ti Me gusta el cuerpo que tiene Me gusta como te viste Me gusta tu labio rojo Me gusta cuando me abresa Me gusta cuando te abraza Todo me gusta de ti Tus besos, tus caricias Tus abrazos, tus palabras Todo me gusta de ti Significas mucho en mi vida ¡Escúchala! Todo me gusta de ti Todo me agrada de ti Todo me gusta de ti Todo me agrada de ti Me gusta tu sonrisa Me gusta cuando te amarga Me gusta cuando me pega Me gusta cuando te apegas Más te apegas, más te quiero Todo me gusta de ti Todo me agrada de ti Tanto que me gustas tú En qué brazo ya te veré ¡Escúchala! Todo me gusta de ti Todo me agrada de ti Tanto que me gustas tú En qué brazo ya te veré Mario Morales Ayala Y la increída Brenda Morales Ayala Ahora, ahora, ahora Así bailando Comenzó, el liceo vuelto a paredes Nos vamos a yuca Ay, ay, ay Otra vez, otra vez Con el grupo, impacto Sí, sí, sí Se palazos, vamos, mamito Esos animales Ver si pipa, cómo se luce en el bajo Ahora Ese teclado, Gildo Rivera Y el alfa de Freddy y Eduardo Ángeles Para que lo goces, para que lo bailes Ay, 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 ay Esos sí, sí, así, así, así Otra vez, otra vez Ay, ay Vueltecita corazón Vueltecita corazón Vueltecita corazón